¡Sus! ¡Ah! Lo logré, ¡qué loco! ¡Ho, jo, jo! Estoy segura que el barrio va a estar estorando en este momento. ¡Oh, jo, jo! ¿Qué cosas, no? Solamente dando vuelta las cositas, no tengo idea que sea esto. Oye, va a ver, para mí que voy a entrar en poli. Has llegado lejos en tu viaje y has aprendido mucho. Has servido a nuestra causa con la fe más verdadera. Por eso yo te nombro bendito y amado. Empuña los instrumentos de nuestro poder para cumplir tu objetivo y alcanzar la vida eterna. Ok. Papi, entiende, yo no quiero ir para siempre porque si no, puta, me voy a sentir pedófilo con quien sea, con quien me meta, po. Ese es el problema, po, papi. El caos es lo que existía antes de los tiempos. Cuando las palabras de una historia pierden su significado, cuando las acciones dejan de tener un fin. Has de saber que sólo la fe puede protegerte de este peligro, aquí, en el Jardín de los Mundos. Es un castillo. Un castillo. Un castillo. Un castillo. Debes. esta visión fue concebida concedida por el arcángel muriel al humilde servidor como se llame para que pudiera dar testimonio de muchos números me volví hacia el norte y vi siete nubes negras que descendían sobre la tierra y cada nube fue una plaga desatada desde el trono de dios en la época de los definimos en aquella época las plagas fueron enterradas en la fosa para permanecer allí hasta el fin de los días y ahora ha llegado sin duda alguna caí de rodillas lloré y ante mí aparecieron siete ángeles montados en sus carros ruedas dentro de ruedas girando en el cielo y su luz ocultó las nubes de mi vista un ángel bajó a la tierra y por su espada de fuego supe que era muriel me dijo siete plagas se han despertado en la tierra pero no de menos de el ojib pero no de manos de el ojib observa el fruto del pecado y enviará él él el diluvio de nuevo para limpiar la tierra de este mal terminará con todo lo que recta y todo lo que se arrastra y las aves del cielo y los peces del mar para poner fin a lo que a lo que descubriste en tu locura que esa huella hola espero que recibas esto el internet ha ido desapareciendo de forma impredecible quiero que sepas que voy a tratar de llegar a ti de tanto para tanto quiero que sepas que voy a llegar para ti sé que estás lejos y no hay mucho tiempo pero creo que lo conseguiré quiero estar contigo y de en la carretera tratando de llegar a ti parece mejor que estar aquí tan lejos de ti por lo menos voy a estar lo más cerca que puedo recuerda pero bueno no estés triste podría conseguirlo he pensado en ello y la distancia debería ser hoy me da miedo cuando se ve la la sombra la distancia debería ser que es lo que se ve atrás están viendo lo que sale atrás admin conexión transitable a tiempo con tal de que él comience a actuar antes hasta pronto te quiero no no nadie la aplicación etiqueta ni con todo esto oscuro y tranquilo en mi vida nunca había visto estrellas tan brillantes oigo el del sonido del agua desde lo alto dentro alejandra alexandra está grabando uno de de sus mensajes para la cápsula del tiempo mientras se ejecuta las pruebas en el módulo de situación porque sé que hasta ahora he escuchado una sola voz y dice decía alex esta graciosa situación cápsula del tiempo mientras ejecuta las pruebas en el módulo de situación arcad y está subiendo otro lote al archivo mientras murmura sobre el programa de amo y omar está dormido en el sofá que pusimos ayer y yo estoy sentada aquí escribiendo esto sin terminar de creer que vaya a acabar que nuestra existencia no perdure contempló talos y él y su propósito parece extenderse en el futuro un ideal por el que hay que trabajar no que vaya a ser real me pregunto si habrá lugares tranquilos en la simulación lugares para descansar sin pensar en el futuro espero que sí todo el mundo merece momentos de más Soy parte de eso y ahora vamos a escuchar la grabación de la loca del a veces pienso en la edad media en cómo sería vivir en las ruinas de una gran civilización sabiendo todo lo que se ha perdido pero entonces recuerdo que mientras occidente se sumía en la oscuridad otros recogieron los pedazos que la civilización siempre ha sobrevivido porque los grandes conocimientos de la filosofía y la ciencia no están ligados a ninguna cultura ni a ningún pueblo concretos pertenecen a todos nosotros y un día te pertenecerán a ti cabros creo que ya estoy cerrando o sea estoy entendiendo todo al parecer por alguna razón se iba a acabar el mundo eso sí o sí pero lo que va cuando estoy cansado de tratar de resolver los misterios de la vida vengo aquí para descansar es bastante tranquilo sólo pero los árboles y el agua y no hago nada si fuera de ella después voy a tener que buscarme un resumen pero así mal desesperadamente ¿qué es lo que se puede usar? ¿usar? 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 ¿cómo lo voy a usar? ¿cómo lo voy a usar? ¿dice usar? ya descubrí como lo voy a usar por qué hay... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hay un peligro aquí? alguien me lo puede explicar porque hay peligro en la zona lejos de lo... por alguna razón no quiere que llegue a eso me asusté, me asusté, me asusté mucho, mamá oh por dios, me caí ¿pero por qué lo estáis? necesito ver si es que tenía alguna... está girando, está girando, está girando apuesto que por aquí tenía un interruptor, yo lo sé tú lo sabes, por eso me temes, perra bueno, ya descubriré qué es eso vamos a tirarnos para los... los cosos estos que tenemos que hacer para poder abrir la cosita de la esa ¿el conservatorio? ay, me caí un mini infarto, sí, totalmente hola soy distinta este puzzle no tiene solución, en serio, es una tontería, ni siquiera vale la pena intentarlo dice el perro pero yo creía en ti, perro si no te vuelcas en buscar una solución serás libre Samara no dejes que Samara te desanime hay una solución, no dejes que tu mente se quede atrapada entre patrones si buscas la verdad, sin prejuicios, la encontrarás esta hueá cada vez más rara a ver va a venir mi amigo, ¿no? no va a venir mi amigo no la voy a si hubiera ningún mensaje a todos que hayas descubierto, vete a la tierra bueno, esto es rojo 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 y este es rojo ah, había otro uno que necesitaba ah, ese gracias gracias esto bueno, esto lo voy a dejar afuera por si acaso ahí lo dejé ah, aquí está el club ah, ya entendí pero por supuesto claro lo quedo ok esto ya me da para pensar harto Veamos ahí cómo me sale Seleccionar y seleccionar La misma hueá Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago ¿Ese de allá no es necesario o no? Solamente este y este Ahí o no? ¿Por qué? Ah, esto O sea, tengo que ponerla más acá No se preocupen, lo tengo todo debajo de un sol No se preocupen Me caí sola Me acabo de dar cuenta ¿Qué pasó? Bien 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 Más visible Más visible Más la otra Esa mierda Bien Jajaja Ah Ok Seguro la pondré aquí, ok Sí, está visible Y ahora esta Aquí Y Aquí Y sí Pero allá Yo Puedo seleccionar a esta Y a esta No entiendo por qué la ponían ahí Como que era muy difícil Hay muchas cosas curiosas aquí En especial la ventanita de allá Voy a tener que fijarme De qué me sirve Vamos a darnos la hueca un poquito Ah, no, ella no La música me está gustando más Ahora Me gusta más ¿Escuchan ese ruido? ¿Qué estaba fallando? ¿Qué estaba fallando? ¡Ahí está! Ah, no, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? El propósito está escrito en las palabras ocultas Todos han de servir a las palabras Pues todo el mundo fue hecho de ellas Y están dentro de cada piedra y cada nube Y en nuestro sigilo se manifiesta su poder Las palabras son el proceso Y el proceso tiene que continuar ¿Qué es esto? Debí quedarme para escucharlo, ¿cierto? Oh, qué idiota soy Ok, fue aquí Yo voy a volver allá Ahí está Chau El propósito está escrito en las palabras ocultas Todos han de servir a las palabras Pues todo el mundo fue hecho de ellas Y están dentro de cada piedra y cada nube Y en nuestro sigilo se manifiesta su poder Las palabras son el proceso Y el proceso tiene que continuar El objetivo es el fin del proceso El objetivo no puede ser alcanzado Elohim ha de preservar el propósito Preservar a sí mismo Preservar propósito Ilusión es eternidad Las máquinas van a vivir para siempre La presa no se romperá La inundación no vendrá El principio de Talos no se aplica El propósito está escrito en las palabras ocultas Todos han de servir a las palabras Pues todo el mundo fue hecho de ellas Y están dentro de cada piedra y cada nube Y en nuestro sigilo se manifiesta su poder Yo lo había asimilado Como que Yo lo había asimilado Como que no No podían vivir sin matar Pero Según tengo entendido Es porque necesitan sangre para vivir O una cosa así Estuvo demasiado confuso Oye Laberinto Oh genial Justo lo que queríamos Por cabrón Justo laberinto Los laberintos no deben tener eso Me gusta más cuando viene mi amigo Sí Tengo que desbloquearlo Lo parece Oh Necesito un bloqueador Es que este sol me está matando No 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 Muy mal chiste Bueno Sorry Ay dios mío Me quieren matar Bien Aquí es donde tengo que llegar Porque el Gozo está ahí Bien Primera cosa que sabemos Segunda Aquí ¿Qué hay? Necesito unas llaves para esto A ver ¿Está este? ¿Hasta dónde llega? Llega bastante a las costuras Vamos a ver Vamos a ver Había otro lado Podía ir Aquí Voy No sé ni cómo se usa La nueva cosa Que se supone que aprendí a hacer Así que Bueno Vamos a ir para allá Supongo que Para obtener las llaves Es lo primero que tendré que hacer Sí No veo que tengas nada más de interés para mí Oye ¿Y el otro? Ah, ahí viene De locking Enavin Los Todas Son 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 Los Son Son Ya, calmado, loco, bájale, relaja la raza ¡Ajie! 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 Oh no, ahí pasemos de este, es como muy paja A ver, ¿qué otro? Oh, bueno, algo conocido ¿Por qué a veces me avisa qué cosas voy a usar y otras veces no? A veces siento que cuando no me avisa qué es lo que voy a usar es como que puede que tenga más de un resultado ¡Ven! No sé ni para qué dice eso Me gusta esta música, este tipo de música, esta chora Me agrada Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¡Vamos! 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 Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! No les voy a mentir cabrón Me asusté yo Cosita No les voy a mentir Alguna idea cabros La verdad es que yo no tengo Ni contacto Yo 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 ¿Como se llama esto? Efecto retroceso de retroceso? Necesito ir para allá Necesito bloquear eso ¿Cómo lo bloqueo? Espera, ¿por qué eso es de otro color? Un momento Tiene que haber otra entrada ¿No? No, sigue siendo el mismo Ok, reconozco que estos están más complicados que los anteriores Claro, aquí Ay, qué tonta que soy Ven acá Lo voy a cachar Mami ¿Qué es lo que te da fuerza, perra? Lo descubriré y te lo quitaré Bien, bien, bien ¿Me lo sufina? Bien, bien, bien Azul No tengo el brillo azul Así que no importa Ah, sigo para allá No ¿Lo puedo pasarlo para allá? O sea que lo que tengo que hacer Es ¿Y cómo putas quieren que logre esto? A ver, espérate Esa es Azul ¿Qué supone que ese? Oh, empezó a funcionar el otro Supongo que tengo que tirar los bloques al otro lado Pero No puedo llegar a ese otro lado Si no he rompuesto Agarra Yo ni idea, no Ni merga Gracias Gracias